¡Ya lo voy! ¡Ya lo voy! ¡Urgente! ¡Ya lo voy! En las elecciones del profesor Juan Vox, quien ganó los comicios de diciembre de 1962, asumió el poder en febrero del año siguiente y fue derrocado mediante un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963. Con el golpe de estado contra el gobierno de Vox, quien había sido presentado como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, se interrumpió el primer experimento democrático del pueblo dominicano, tras la muerte dos años antes del dictador Rafael Trujillo Molina. ¡Fuego! Luego del golpe se formó un gobierno colegiado que se denominó el Triunvirato, y detrás llegaron las protestas populares y algunos conatos de resistencia hacia lo interno de las Fuerzas Armadas. Un grupo militar dirigido por el Teniente Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez intentó un contragolpe, pero fue descubierto, algunos oficiales apresados y su líder sacado del país como agregado militar hacia la Embajada Dominicana en España. Fue el punto de partida que culminó con la Revolución de Abril, pasando por los focos guerrilleros del Movimiento Popular Dominicano y del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que inició un levantamiento armado en las Manaclas a finales de noviembre de 1963, bajo el mando de Manuel Aurelio Tabárez Justo, quien murió en la aventura. Luego de varios meses de inestabilidad política, el sábado 24 de abril de 1965, con la aprobación del Partido Revolucionario Dominicano, se inició la rebelión en la Escuela de Entrenamiento del Ejército, ubicada en la carretera Duarte, mejor conocido como Campamento 16 de Agosto. Esta es la verdad que reconocerá la historia, además la historia reconocerá la revolución del 24 de abril, como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos en nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Tras el fracaso de una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, donde el embajador norteamericano exigió la rendición de los constitucionalistas, entró en el escenario el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, quien rechazó la propuesta y tomó la rienda de las tropas sublevadas. Los primeros combates se concentraron en el Puente Duarte, entre los constitucionalistas que reclamaban la reposición de Vox sin elecciones, y las tropas comandadas por el coronel Elías Wessin y Wessin, partidarios de una junta cívico-militar para poner fin a la guerra. Algunos historiadores calculan en más de 5.000 las víctimas mortales de la guerra, entre civiles y militares, la mayoría muertos a partir del 28 de abril, cuando el país fue intervenido por una fuerza interamericana de paz, liderada por Estados Unidos. El conflicto terminó con un acuerdo firmado el 31 de agosto, que incluyó la designación de Héctor García Godoy como presidente provisional, quien tomó posesión el 3 de septiembre de 1965. El nuevo aniversario de la Revolución de Abril llega en medio de un agitado proceso electoral, con candidatos presidenciales que prometen solución a casi todos los problemas del país, los mismos problemas que comenzó a resolver el malogrado gobierno del profesor Vox, y los que asumieron como compromiso los civiles y militares, que sacrificaron sus vidas durante más de cuatro meses de combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!